Los jueces están rodeados de expedientes y documentos. El trabajo diario es una batalla constante contra el tiempo y la carga. Organizar todo el material para resolver era una tarea ardua que retrasaba la impartición de justicia. Hoy es un día de cambios. Se ha implementado el sistema jurisdiccional de trabajo, un sistema electrónico diseñado para agilizar el trabajo interno de juezas y jueces. No más tablillas físicas, no más demora en la búsqueda de información para resolver. El sistema jurisdiccional de trabajo es una plataforma segura, rápida, confiable y transparente que permite a los jueces acceder con un par de clics a reducir tiempos. Cuenta con una base de datos actualizado, de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Tribunal Fiscal y el mismo Poder Judicial. Hoy no solo se adopta una nueva herramienta tecnológica, es un gran paso hacia el futuro. Es una oportunidad para mejorar la vida y el trabajo de todos. BICENTENARIO DE LA CORTE SUPREMA DEL PERÚ